El comercio de bienes entre Argentina y Japón, medido como la suma de las exportaciones y las importaciones a precios corrientes, creció en 2013 un 6.6% respecto al año previo y alcanzó un récord histórico de 2.911 millones de dólares. En los últimos 10 años acumula un alza de nada menos que el 294%. Creemos que dada la notable complementariedad que nuestras economías representan, existe un amplio margen para seguir fortaleciendo la relación económica bilateral. Ante todo quiero plantear que para mí es un honor estar en este importante evento que se desarrolla hoy en la República Argentina, donde claramente espero que el debate sea fructífero en pos de profundizar el potencial de comercio e inversiones que tienen nuestras economías. Hemos crecido del 2003 al 2013, prácticamente el volumen de comercio se ha triplicado. Después de cuatro años era realmente necesario que se hiciera en Buenos Aires, la anterior en el 2010 había sido en Tokio. Esta ha sido muy importante en términos numéricos y de calidad, una delegación de más de 70 y pico de empresarios viniendo de Japón, algunos de Estados Unidos y Brasil, pero principalmente de Japón, y participando todas las empresas japonesas radicadas en Argentina y también las que no están radicadas y lo mismo organismos, agencias de gobierno japonés han venido a participar como asistentes en esto. Realmente positivo desde ese punto de vista. El Comité Mixto Argentino-Japonés fue en Siena bajo el parago de la Cámara. Excelente el soporte del staff de la Cámara. Increíble, cada día me sorprenden más su profesionalidad. La verdad que la cooperación japonesa y argentina ha sido muy, muy exitosa, entonces los números lo demuestran. Arrancamos con una pequeña producción de 10.000 camionetas en el 97 y hoy estamos en un proceso de fabricar 140.000 y con una demanda creciente y realmente nueve años de liderazgo de los productos que fabricamos en la Argentina demuestran que el argentino tiene su corazoncito con los vehículos japoneses. Así que yo creo que es muy bueno. Este tipo de reuniones lo que hacen es poder contarle nuestras experiencias exitosas a otras empresas de Japón y que vengan a radicarse y que sean tan exitosas como el proyecto que nosotros llevamos adelante y que hoy le da trabajo a 4.600 personas. Gracias por ver el video.